¡Hola Invocadores! El primer evento del 2021 llega con designios de abundancia, buena fortuna y contenido buenardo para todos. ¿Ya viste la increíble cinemática a salvar la celebración? Un equipo de élite ha sido reunido para asegurarse que el año nuevo sea inolvidable, y mientras lo hacen, nosotros ganaremos recompensas exclusivas. Además, regresa uno de los modos de juego más amados de todos los tiempos. Quédate conmigo y entérate de todo. Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. 2021 es el año del buey, y para que tengamos abundancia de deliciosos panecillos al vapor, sopa guonton y la mejor de las suertes, Alistar comanda un escuadrón que debe atrapar a la bestia lunar. Solo por ser parte del clan tendrás acceso a misiones gratuitas que te darán recompensas y piezas del evento. Marca tu calendario. Alistar y compañía tienen hasta el 8 de marzo para mantener este travieso espíritu a raya. Este festival tiene sorpresas para todos, y como sabes, siempre es buena idea echarle un ojito al pase del evento y así maximizar tu experiencia. La fortuna te sonríe y pone a tu disposición dos versiones. En primer lugar, el pase regular de la bestia lunar te da un firme comienzo en esta fiesta, y te otorga de manera instantánea 200 piezas del evento y 4 orbes. Para celebrar el año nuevo lunar, tenemos un banquete de contenido nuevo. No te quedes con el antojo como le pasó al pobrecito Alistar con sus panecitos al vapor. El paquete pase de la bestia lunar es lo que necesitas, ya que te da todo lo del pase regular y además pondrá de tu lado la guerrera más precisa y elegante que ha pisado la grieta del invocador. Fiora, bestia lunar, pone su espada a tu servicio y llega acompañada de un borde e ícono exclusivo. Por supuesto, ambas versiones del pase te desbloquean misiones para poner a prueba tus habilidades. ¡Mmm! ¡Qué ricas recompensas! Podrás obtener hasta 25 puntos de prestigio, un cofre maestro artesano, un orbe del evento, gestos únicos y dos gemas, las cuales son la llave para conseguir los aspectos Hextech, los más raros y exclusivos de lolcito. De cualquier manera, los astros te sonríen, ya que aunque no hayas desbloqueado el pase, acumularás piezas del evento en tu banco virtual y podrás acceder a ellas en el momento en que desbloquees el pase. Cuando tus bóvedas estén llenas de piezas del evento, ¿quieres saber qué puedes hacer con ellas? Para comenzar, podrías bufear tu colección con la estrella del momento, Fiora Edición Prestigiosa. ¡Qué elegancia la de Francia! La indumentaria de Fiora está inspirada en la moda urbana más top y en combinación con el clásico blanco y oro de la línea prestigiosa, nos da un diseño imprescindible para cualquier coleccionista. Esta guerrera viene acompañada de un marco e ícono exclusivo y podrás desbloquearla por 2.000 piezas del evento. Ahora, tal vez lo tuyo lo tuyo es el brillo de los puntos de prestigio. 100 puntitos dorados definitivamente a nadie le cae mal. Podrías usarlos inmediatamente en la tienda de aspectos prestigiosos y sumar alguna de estas joyas a tu colección. Desbloquea el paquete por 2.200 piezas del evento. Además, podrás encontrar cromas, íconos y bordes de todos los campeones bestia lunar, los cuales solo estarán disponibles durante el evento. Y como siempre, orbes, huevos de mini leyenda y muchos artículos más para que aproveches hasta la última de tus piezas. El escuadrón que dará casa a la bestia lunar necesitaba al mejor equipo posible y dárselos no fue tarea fácil, pero Rito logró unos paquetes de botín para satisfacer todos los gustos. Un orbe de bestia lunar más 16 piezas del evento por 250 RP. 5 orbes de bestia lunar más el ícono bestia lunar 2021 más 80 piezas del evento por 1.250 RP. 10 orbes de bestia lunar más un orbe de regalo más 160 piezas del evento por 2.500 RP. 25 orbes de bestia lunar más una bolsa de escuadrón lunar más 400 piezas del evento por 6.250 RP. 50 orbes de bestia lunar más un paquete rojo de buey lunar más 800 piezas del evento por 12.500 RP. Y ahora sí, ya estás peinado para atrás y más que listo para evitar que la bestia lunar arruine las celebraciones de año nuevo. Y una de las cosas que más me gustan de los eventos es que siempre traen un modo de juego. Temporal, pero en este caso es uno que nos vuelve locos. Invocadores, ¿están listos para levantar la espátula dorada o la que tengan y conquistar Urf Arr? Como ya saben, Urf Arr es la variante de Urf en donde el campeón que jugaremos nos toca de manera aleatoria. Así que si te toca ese champ que no sabes ni por qué lo tienes desbloqueado, pues ni modo a adaptarse y darle sin miedo al éxito. ¿Quién diría que Urf comenzó de a meme? Y mira hasta dónde llegó este pequeño mandatí. Ahora no podemos vivir sin verlo varias veces al año. Disfruten y aprovechen que sus partidas de Urf Arr también dan piezas del evento. ¡Listo, invocadores! La mesa está puesta para que disfruten del evento Bestia Lunar. El primero de un año lleno de contenido y sorpresitas. Ojalá estén tan emocionados como yo. Les deseo la mejor de las suertes en sus misiones. Yo soy Kameoyo y esto fue Actualizando. Actualizando.